En el Sadar, es que si no lo cierras en la ida... ¿No os da la sensación de que a doble partido el que mejor lo tiene siempre parece el Madrid? Igual es por los antecedentes recientes, la sensación reciente, pero a mí me da esa sensación. Me da esa sensación. El Madrid, ¿sabes que tiene ese aura, ese... no sé cómo llamarlo, de que... Como dice Cristóbal en los Insights, ¿no? Es que tienes que rematarlo siete veces porque si no... Si no ya sabes lo que va a pasar. Exactamente, y acaba pasando. Entonces es... Por eso digo que yo que a doble partido el Madrid jugando la vuelta en casa, yo creo que tiene mucha posibilidad de pasar. El Madrid cuando ve al Barça no piensa igual, me parece. ¿Por qué? Porque ayer, por ejemplo, la Real Sociedad acaba el partido los dos últimos minutos en campo del Real Madrid. El Madrid ya no puede hacer la remontada de siempre. Entonces, un equipo que sea inteligente y tenga poderío, como lo tiene la Real Sociedad jugando, es capaz de meterte ahí atrás. Es que lo hizo contra el Barça también. Porque es que no podía coger el Madrid el balón. Once contra diez en el Camp Nou. Tú sabes que esa generación y esa época con lo que es el Barça, ahora mismo no está. Con lo cual, la situación es totalmente diferente. Y también estas generaciones de futbolistas no han vivido lo que es jugar en el Bernabéu. Sí, no hay consecuencias psicológicas. Exactamente. Igual que yo decía que al Barça yo creo que le venía bastante bien ganar al Barça el tema de la Supercopa. Al Madrid. Exactamente. Ganarle al Madrid. Al Barça le venía bien en ese sentido. Y al Madrid no le afecta tanto. Estábamos más necesitados. Exactamente. Yo creo que el Barça está más necesitado. Yo creo que esto, ahora si se plantea a doble esto, el Madrid sí tiene esa capacidad psicológica de las noches mágicas que se han vivido. Sí, ha tenido mucho carácter y eso se nota muchísimo. Algo que ha mejorado el Barça mucho. Por eso estamos viendo cómo defiende el Barça. Porque el carácter ganador que quiere Xavi lo quiere de otra manera. Quiere que evolucione de otra manera. Más ofensivamente, más con balón y todo esto. Pero claro, cuando hay que defender sin balón, un equipo aguerrido, un equipo solidario, pues claro, tiene muchas más posibilidades. Yo creo que Xavi, el otro día en Girona, acudió a la pizarra mental y se convirtió en mejor estratega aún. Y mira que no me gusta a mí el fútbol defensivo, absolutamente no. Yo creo que en Copa del Rey es favorito el Barça, si hay un clásico. Sí, yo creo que no, ¿sabes por qué? Por la baja de Dembélé. Creo que la baja de Dembélé para el Barça es brutal. En el estado de fórmula en el que estaba con la capacidad y ese equilibrio que él tiene. Porque no hay otro jugador así. O sea, tú puedes tener a Rafinha, pero no tienes uno contra uno a velocidad. Fati tampoco está en esas. Yo creo que la baja de Dembélé es muy importante. Es importante, pero le va al Barça con más hambre. Y aparte, la Copa este año es más importante para el Barça que para el Madrid. El Barça sin Champions. Tiene que poner más carne en el Barça. Es la Liga. Sí, sí, el número uno es la Liga, eso está clarísimo. Por encima de la Europa League, de la Copa… Sí, pero lo que dice Nico que, claro, una Copa, Supercopa, Copa y la Liga vienen acá y tal, cuidado, eso te lo firmarían ahora mismo todos. Es ser el rey de España, ganarlo todo en España. Por lo que tú dices entonces, Nico, prefieres al Madrid antes que al Barça. Bueno, es que el Barça, la Leti, que en Copa… Pues lo tiene la medida, ¿eh? Pesadillas. Sí, pero os habéis quitado a la bestia que es Leo Messi. Sí, pero yo desde que tengo conciencia he visto cuatro finales al Etic-Barça. Finales, claro. Y cuatro finales que se ha llevado el Barça. Claro, finales, pero ¿y ahí da y vuelta? Sí, pero es muy complicado, doble partido. Yo quiero Osasuna. Menos una Supercopa que a Duris… Sí, claro, no se fastidia aquí este. Claro, pero digo, entre Madrid y Barça, si tuvieras que elegir uno, por lo que ha dicho, prefieres al Madrid. Yo creo que sí. Además, hace mucho tiempo que no hay en Madrid al Etic en Copa del Rey. Sí. No lo recuerdo. Yo es que no lo recuerdo en los últimos años. Yo tampoco. Y el Barça es la bestia negra del Atleti. Sí, el Barça siempre se toca al Atleti. Sí, fíjate lo que son las mentalidades, Javi. Él piensa como…